¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañía de Lauriel. Yo, hoy Lauriel soy yo. Eres el fangor, el co-dueño del canal. Y estamos jugando a Forruchen City. ¿Forruchen? Es lo que pone ahí. Es en alemán. Hay, no. No me acuerdo cómo era así en alemán. Ya. No lo tengo en la que lo sabía. Ah, ya. 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 Bueno, me he ido completamente. ¿Estás pensando en serio? Es que he visto con gente alemana hablando. Y ya, sinceramente, me recuerda más a Fargo. Pero bueno. Continuar. No, lo que es emblemático de Fargo es el OK, then. OK, then. Dicho con tono de no, OK. Para nada. OK, then. Fargo, gran serie. ¿Qué estábamos haciendo? Pues nos habíamos caído en la ciudad del pasado. Y en esa ciudad del pasado la peña se toma las cosas como o muy bien o muy mal. Depende a raticos. Entonces una señora tiene un cadáver en el suelo. ¿Eh? Y un pito en una estatua. Pero le preocupa que una señora se encerró en un castillo hace veces y no volvió. Castillo que está en plan cruzando la calle. Sí, sí, sí. Pero se encerró ahí y no volvió. Y ya no se puede recuperar. Es como, no sé, tiran la puerta. No quieren. Y también le preocupa que a un vendedor no le vende las hierbas para salvar a la señora muerta. Que es como, quémale el puesto. Sí. No, porque eso va contra la regla de oro. Bueno, tú quémáselo. Y luego ya. Dejar morir gente, no. Este es el palacio que no pueden tirar la puerta. No pueden. Como tú puedes comprobar, esa puerta no se mueve. Está cerrada. Demos la vuelta al palacio y cuando encontramos una sala secreta que nadie ha visto o algo. No puedo moverme. ¿Esta es la misma estatua dos veces? ¿Han dorado a la misma chica? Pues igual en gemelas. ¿Han dorado a dos gemelas en la misma posición? Eso parece. Eso suena un poco a video de Pornhub, pero vale. ¡Oh! ¡Oh! Ok, roba. ¿45 monedas? Pues ahora son nuestras. No era robar, porque no era de nadie. Era del suelo. Me lo habría dicho el juego. Por eso me va a haber algún túnel subterráneo en alguna parte. Creo que sé. Sí, supongo. Bueno, supongo que... No. Esto. Encuentro la forma de entrar al palacio. Sí. Es que no tenemos... Creo que había un botón para hacer que... ¿Saltar? Mirá, ¿dónde es la fe? Mirá. Había un botón para hacer que... Mirá, puedo acercarme. ¿Qué? Ah, esto. Pero claro, esto me llevará a la puerta. Pero están viniendo, no están yendo. Las mariposas... ¿No? Ah, vale. ¿Es de dónde estoy a dónde tengo que ir? Vale, vale, vale. Pues ahí se te divide. Hay gente a la izquierda, por cierto, ¿eh? Sí, sí que se divide, sí. Hola. Ah, persona desconocida. Ah, o tú. Venga, yo. ¿Alguien nuevo? Ah, ve y que besta te proteja. Soy equicia. ¿A qué se debe esta visita? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo se habla? ¿Qué opinas de... ¿Cuál es tu historia? Entramos directamente en plan, cuéntame tu puta vida. Vaya, debo suponer que la gente es muy directa en tu lugar de procedencia, ¿cierto? Supongo que tiene su encanto. Por lo general, no obstante, no te acercarías a una sacerdotisa bestal sin formalidad ni cortasía alguna para preguntarle cuál es tu historia. No, ni a una sacerdotisa ni a nadie, señora. ¡Qué tengo prisa, señora! Bueno, lo siento, ¿qué debería haber hecho? El acercamiento adecuado pasaría por organizar una presentación a través de un conocido mutuo de las altas esferas, después de lo cual ya sabrías cómo dirigirte a mí. Ok. Y entonces encontrarías la forma de satisfacer tu curiosidad por medios menos directos. Para ser sincera, varias veces he pensado que es una manera excesivamente formal de comunicarlo. ¡Sois 23! Así que... Entonces, ¿por qué pides eso? Vamos a hacerlo de tu manera. Tú sigue cosiendo como eres y pregunta lo que quieras. Será un cambio original. ¿Cómo te atreves a no seguir las directrices? Las directrices son una mierda, no las sigas. Señora, ¿está usted bien? Good. Bueno, también podría llamarle a usted, pero bueno, déjole. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Hay otra persona ahí detrás. ¿Hay alguien vestido de brillantes? ¿Lleva una malla? No. Lleva un traje azul normal. Usted es que el brillo hacía cosas raras. ¿Qué haces aquí? En pocas palabras, me ocupo de los templos y velo porque se conserve su santidad. Su santidad, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para poder continuar honrando a nuestros dioses, atrayendo sus bendiciones y evitando su ira, claro. ¿Y la arregladora? ¿Cómo lo llevan? Es vital que estén calmados y les caigamos en gracia. Ay, sí. La moralidad no debería depender que una persona viniera y te pegara. Deberías tenerla ya. Ya. Bueno, pero es el concepto que tienen muchas religiones. Sí, sí, sí. Si no tienes la religión como guía en tu vida, ¿cómo vas a saber lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Sí, sentido común. ¿Sabes? No estoy segura del todo, pero ¿y tú qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te hago la carta del uno, de reverse? ¿Eh? ¿Tú qué? Una joven llamada Karen me ha sacado de un río, inconsciente, y me envió aquí. ¿Te sorprendería saber cómo de común es esa historia? Has dicho Karen y ¿ese nombre no te parecía raro? Mapacho. Es un nombre antiguo, pero no es infrecuente. Allí de donde vengo. De donde vengo tiene connotaciones negativas, dale. ¿A este? Sí. ¿Por qué en nuestro tuyo? Por los memes. ¿Los memes? ¿Qué son los memes? Un meme es una imagen que compartes con otras personas. Se han convertido en algo así como un idioma en sí mismos. Vale. Entonces es un poco como los jeroglíficos egipcios, ¿no? La pobre señora está grasping a Strauss, ¿sabes? En plan, voy a agarrarme lo que pueda. Algo así. ¿Así que tu pueblo crea jeroglíficos en los que se representa este personaje maldito? A la que llaman Karen. Connotaciones negativas y maldito es un salto, ¿eh? Me pregunto si... no. ¿Qué ibas a decir? Lo siento, no quería ser tan críptica, pero me has dado en qué pensar. Y voy a seguir siendo críptica. ¿Has hablado con alguno de los otros sobre cómo llegaron aquí? Con alguno, con alguno. Creo que deberías. Dale una vuelta y pregúntales qué recuerdan, a ver si encuentras algún patrón. Todo el mundo se cayó al río y una señora le sacó y les dijo tírate por el portal. Está siendo un poco evasiva. Lo sé, lo sé. Es solo que no quiero que te pase lo mismo que le pasó a Livia. ¿Qué le pasaba a Livia? Hasta hace unas semanas era un miembro completamente productivo en nuestra pequeña comunidad. Zurcía la ropa y cortaba el pelo a la gente. Ok. Era muy habladora y siempre buscaba a los recién llegados para preguntarles de dónde venían y cómo habían acabado aquí. Ok. ¿Y qué ha pasado con ella? Y entonces, hace como un mes, de repente ella cambió. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Se retiró, dejó de trabajar y se volvió apática. Comenzó a mascullar para sí misma. Galerio y yo la visitamos para ver en qué podíamos ayudarla. ¿Sabemos quién es Galerio? Yo no. Pero simplemente nos echó esa mirada turbada. Nos llamó sombras sin sangre y nos dijo que no conocíamos el patrón. Ok. Está, señora, está bien. Yo, las sombras con sangre, me preocuparía nada. Mira, puede que no tenga relación. Igual cayó enfermado. Como dijo Galerio, se sintió demasiado presionada por la regla de oro. No, se ha dado presionada por la regla de oro, claro. Claro, 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 claro. Pero existe una pequeña posibilidad de que se diese cuenta de algo. Igual vio un patrón que nadie más vio y eso acabó con ella. Has hablado muy rápido. Es solo que no quiero que te pase lo mismo. Ten cuidado, ¿vale? Porque me he estresado por la regla. Sí. Pero déjame. Por eso nos ha dicho que vayamos a hacer lo mismo que hacía ella. Para que no nos pase lo mismo. Sí, me gusta mucho. Eres muy lista, Kicia. Ten cuidado. Gracias. Ahora sigue el hilo de la verdad por el laberinto de las sombras y los sueños. Y vuelves y descubres cualquier patrón hecho de ilusiones. El patrón es que os caéis al río. Ve, ¿qué puedo hacer? Es la diosa, es la diosa, la diosa del altar, la diosa del altar. Es Karen, Karen, es la diosa del altar. Yo creía que era un alien, pero es la diosa del altar. Basta. Pues no, eso no quita que pueda ser un alien. Igual son las dos cosas. Está bien, es bien. Stargate. ¿Qué opinas de la regla de oro? Venga, Bonica, va. Estoy bastante segura de que es obra de los dioses, lo cual es extraño porque nunca les han preocupado en exceso nuestras fecharías, siempre y cuando hayamos honrado a su paz. Esta chica es una experta en decir una cosa y la contraria. Pedimos bendiciones, buena salud, cosechas abundantes, victorias militares y a cambio ofrecemos rezos, vino, incienso o animales. O sea, que los dioses son... Da igual. Los dioses salen perdiendo, yo no es por nada. Parece que nos necesitan aún más. Me he acordado de una historia especialmente apropiada del gran poeta Ovidio, de su famosa metamorfosis. ¿Que me desperté siendo una cucaracha? Me gustaría escuchar. Es un poco larga. Esto me lo escribió otra persona. Venga, tengo tiempo, va. Venga. Maravilloso. Esta es la historia. Baucis y Filemol eran una pareja de ancianos casados que vivían... Hostia, no, esto no. En una pequeña ciudad, una noche, un par de vagabundos visitan la ciudad. Van puerta por puerta buscando el lugar donde pasar la noche. Por supuesto, como son vagabundos, nadie los acepta y así en cada casa hasta llegar al millán. Joder, pero si... ¿Cuántos meses están así? Al final llegan a la casita de campo en la que vivían Baucis y Filemol. La pareja de ancianos tenía poca cosa que ofrecer, pero aún así... Aún así ofrecen... Invitan a unos desconocidos a su casa, les ofrecen comida, vino y un lugar donde alojarse. Los invitados se ponen cómodos de inmediato. Claro. Comienzan a beber el vino de los ancianos, de forma que Baucis, la mujer, empieza a preocuparse por que se les acabe. Y entonces se da cuenta de algo raro. Su cántaro de vino se llenaba solo, como por arte de magia. Así que Baucis, dándose cuenta de que solo unos pocos poseen dichos poderes... Le dice a su esposo Filemol... Creo que estos hombres son dioses disfrazados. De inmediato la pareja se disculpa por ofrecer un vino tan mediocre. ¿A los vagabundos? No. Bueno, no hay que ver. Y los vagabundos se metaflosean y se muestran como son ante Júpiter, el rey de los dioses. Ni Mercurio, el dios embaucador. Ok. Dicen que no les importa lo magro de las ofendas y que están satisfechos de que alguien de la ciudad les haya ofrecido su hospitalidad. Entonces Júpiter les dice... Has pasado la prueba, pero el resto de la ciudad no, así que tendremos que destruir este lugar y a toda esta gente excepto a vosotros. A vosotros les concederemos un deseo. No destruir la ciudad. Eso que yo... Así que Bautis y Filemón huyeron a la montaña y recibieron su deseo, que era pasar el resto de la eternidad juntos. ¿Pero qué dices? Por vuestra... Bueno, debo. Mientras tanto Júpiter mantiene su amenaza y elimina la ciudad del mapa. Algunos dicen que la moraleja de esa historia es que todos debemos honrar los rituales sagrados de hospitalidad y las obligaciones recíprocas entre anfitrión e invitado. Claro, claro. Ese es el problema. Ese es el problema. No obstante, me gusta pensar que siempre deberíamos mostrar compasión por quienes no son tan afortunados como nosotros. ¡Como el resto de la ciudad! Que no contradice lo anterior que has dicho. O quizás que los besos podrían matarte en cualquier momento por no superar su prueba y que ni siquiera tienen por qué decirte cuáles son las reglas. Me gusta. Puede que un filósofo cínico aceptara esa opinión, pero no es totalmente inválida, supongo. Pero es que dice pero en mitad de la frase como si una cosa contradijera a la otra, pero no contradice. A mí lo que me gusta de todo esto, ¿sabes qué es? ¿Qué? ¿Cristianismo? ¿Has hecho los deberes? Has hecho los deberes de hoy, ¿verdad? Que tenías que traer una historia con moraleja. Ah, sí, 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 no, sí, 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 claro, sí, una historia con sí, no, 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 claro, evidentemente, no. A ver, yo, por supuesto. Oye, oye, ¿tú qué has hecho? Tú, 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 dámelo, pásamelo, pásamelo. ¿Qué pone aquí, qué pone aquí la metamorfosis? Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Mira, tú, macho, los deberes. Muy educado ha sido para hacer el cristianismo al robar los deberes. Es que, me jodas. ¡Cuchillo, chaca! ¿Y esta sangre? Nada de nada. No sé de qué me habla. Pero, ¿verdad que a mí me sigue encantando el plan? Usa tu deseo para salvar la ciudad, maldita sea. Por tu generosidad, todo es... ¡Egoísmo! Pues toma. Toma tu deseo egoísta. Y también nuestro deseo es pasar la eternidad juntos. Ya, mis cojones. ¿Qué edad tenéis? ¿80 años? La eternidad. La eternidad con dolor de espalda, tío. No sé, nosotros mismos, yo no discuto, no discuto, no discuto. Que uno pida que los dos sean jóvenes y el otro pida la inmortalidad. O algo por el estilo. Es un deseo. Pero son dos personas. Un deseo para dos personas. Eran dos dioses. Es igual, es un deseo. Dos dioses, dos personas, dos deseos. Un deseo. Encima de cabrones agarrados. Como mucho puedes pedir medio deseo cada uno. Pero claro, medio deseo cada uno que haces un Frankenstein de deseos, no puedes. Me encanta que has soltado así como de estragil. No, a ver, los dioses buenos no son. Nosotros les damos una cosa y ellos nos dan otra cosa a cambio. Yo sigo diciendo que los dioses salen perdiendo. Porque francamente, te pido una victoria militar. Y a cambio te traigo una paloma. ¿Cómo una paloma? ¿Una paloma de las que hay en la calle? Sí, una paloma. Pero es una paloma especial. Tiene, caga huevos de oro. No, no, es una paloma normal. La acabo de agarrar del alféizar. Me das la victoria. Hay precedentes de que te tengo que dar la victoria. No sé, yo soy los dioses y me retiro, vamos. Elecciones. Debe completarse antes del crepúsculo, como cualquier otro asunto oficial. Claro. Se disputará entre esencia, que está en el poder, y malévolo, el aspirante. Es verdad, malévolo. ¿Por qué lo preguntas? No, no era meollo. Meollo, perdón. Es verdad, esto se tiene que cumplir en un día, igual que los casos de los juicios, se tienen que hacer en tres días, o declaran culpable a uno. Fenix Wright. En ese atorno, en plan, tres días, y si no, él es el culpable. Pero no hay ninguna prueba contra él. ¡Da igual! Esto hay que solucionarlo rápido. Oye, mira, expeditivo. ¿Quién puede votar? ¿Cuál ha sido tu papel? ¿Puedo nominar a otro candidato? ¿Podemos comenzar ya? ¿Quién puede votar? No, no ella, probablemente. No ella. Todos los ciudadanos hombres que quieran y puedan asistir, a menos que sean candidatos. Claro, los candidatos no votan. No pueden votar, sí, claro. Las mujeres no votan. Me temo que es así, como ha sido siempre. A mí tampoco me ha cuadrado nunca, pero aquí estoy. De vez en cuando la suelta. Hay algunas mujeres que pueden votar, las sacerdotisas bestales, como yo, pero en este caso, dado mi papel como observadora de las elecciones, he decidido abstenerme. Ah, que es el árbitro, claro. Creo que mi comportamiento ha sido justo y objetivo. Justo y objetivo. Pero si te sirve de consuelo, se puede influenciar el resultado de las elecciones de otras formas. Su diálogo es muy confuso. Sí. El señor del traje llamativo no para de dar vueltas a nuestro alrededor. ¿Tú crees que nos está tirando los tejos? Yo creo que se os tira aquí, ya. En plan, se da la cuenta que estoy aquí. ¿Como qué? ¿Como qué? ¿Eh? ¿Como qué? Usando los dones que te hayan otorgado los dioses. Nada que sea indecoroso, claro. What the fuck? O sea, entiendo que se refiere a que si tienes don de gentes o algo por el estilo, pero que si la tienes gorda no uses eso para influenciar las elecciones. Es como, a mí los dioses me dieron labia. Pues puedes usarlo para influenciar elecciones. A mí los dioses me dieron dinero. Puedes usarlo para influenciar elecciones. A mí los dioses me dieron un rabo como... No, no, no. Eso no. Eso no se puede usar para influenciar elecciones. A mí me encanta que es en cuanto... Sí, porque a los dioses hay que mantener los contes... No son especialmente buenos, pero tal. No, sí, tal, tal. Y el poema este, el poema... Los dioses son los juegos de puta. Las elecciones. Sí, siempre ha sido lo de que las mujeres no puedo matar. A mí no me parece que eso tenga ningún puto sentido, pero es verdad que siempre ha sido así. Las va soltando. No sé si lo hace adrede o... Yo creo que si miras muy fijo a sus ojitos, puedes ver las dos neuronas, cada una con opiniones contrarias, haciendo contacto de vez en cuando. Tu papel de las elecciones es ser el juez. Sí, pero dale, por si acaso, le preguntamos. Soy la responsable de anunciarlo y de asegurarme que se lleva a cabo todo el proceso. Ok. ¿Puedo nominar otro candidato? Puedes, siempre y cuando sean idóneos y estén dispuestos a aceptar la nominación. ¿Qué significa idóneo? No podemos preguntar eso. Que no sean una mujer. Mierda. ¿Podemos comenzar ya las elecciones? Elegimos mal al principio, claro. No, porque somos extranjeros. Los extranjeros tampoco votan. Ah, claro. Como ya he dicho, la idea es celebrarlas antes del crepúsculo, pero supongo que podría adelantarlas si hay una buena razón. Antes del crepúsculo es ahora. Bueno. No es justo antes del crepúsculo. Me da igual. Creo que esto es lo que acaba el ciclo. O sea, las elecciones acaban el ciclo. Entonces, esto es una forma de adelantar. Tengo que irme. O sabes cómo salir de aquí, que no se nos ha preguntado. Le he preguntado a la gente, eso es seguir su misión, ¿no? Al principio. ¿Viste algo? ¿Un patrón? Un río. ¡Pero que lo hemos visto! Río, río. Lo que es río, solo dos personas. Sigue preguntando, que sí. El futuro de Libia me preocupa de veras y eso me dice que deberíamos asegurarnos y deberías preguntar a los demás antes que nada. O sea, que hay que preguntar a todo el mundo. Buena suerte. Bueno, a ver, nos hemos conocido al resto de los vecinos. ¡Bien! Ha echado a correr, pero poco. Ciudadanos, es la hora. Que empiezan las elecciones. ¡Señora! ¡Señora! ¿Podríamos empezar ya las elecciones? No. Vale, pues nada. ¡Empiezan las elecciones! Las neuronas han chocado, claramente. Bueno, pues nada. Una sacerdotis abestal con trastorno bipolar. La seguimos, supongo. 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 ¿Cómo personas? Ah, ¿no era ella quien gritaba? Sí, acababa de gritar ella. No, es persona desconocida. Ah, pues alguien ha gritado. ¿Dónde? En algún sitio. Todo esto no lo hemos visto. Trataré de guiarte. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Te tengo que seguir tu dedo? ¿Quién habla? What the fuck am I... Un poco, eh. Se ha movido. ¿Se ha movido la cabeza? Sí, sí, se ha movido. De una forma muy chunga. Sí, sí. ¿Ha sido creepy de cojones? Sí, sí. Necesito tu ayuda. Quiero subir aquí. No me ha dejado. ¿Ah? ¿Ha vuelto a subir la cabeza? ¿Hola? ¿Hola? Todo depende de ti. ¿Ha vuelto a mover la cabeza? Y se está fusionando con su propia mano. He perdido a la besta. ¡Hostia! ¡Casimodo! ¡Ayuda! ¡Tienes que hacer algo! ¡Ha llegado un hombre a los baños! ¡Uno con muy mal aspecto en la cara con toda tapada! ¡Y además tiene un arma! ¡Un arma! ¡Tienes que hacer algo! ¡Romperá la regla de oro! Enfréntate al hombre hermano que está entrando en la ciudad. Espera a quién eres. Sí. Espera a quién eres. ¡Ah, ya! Pero ahora no es el momento. ¿Vas a ayudarme o no? ¿Cómo? No tengo armas. Dale. ¡Ninguno de nosotros tiene! El magistrado nos obligó a tirarlas al abismo. ¡El arco de este hombre es la única arma en la ciudad! Un arco. Tendrás que improvisar. Vale. Consigue un arco. Vale. Veré qué puedo hacer. Veré qué puedo hacer. ¡Gracias! Todavía sigue por aquí. En algún sitio. Ah, entonces bueno. Tengo que esconderme. Búscame en el santuario vacío cuando haya terminado. Susurro. No. ¿No crees que quizás no deberíamos reunirnos ahí? ¿Qué? No tenemos tiempo para esto. Tengo que irme. ¡Ah! Da igual. No sé por qué lo he dicho. ¡Ah! Ah, ese es el santuario vacío. Debería ir. Asegurarme que no ha muerto ya. ¡El santuario! ¡Se está derrumbando! A ver, derrumbando no ha explotado. ¿Hola? ¿Alguien? Bueno, pues ya voy yo. Ha sido instantáneo, ¿eh? Le quitamos un pan. Una gaza de pan circular diseñada para cortarla en porciones. Parece que está disponible para cualquiera que la quiera. Pues vale. Yo había oído lo de nacer con un pan bajo el brazo. Morir con un pan bajo el brazo. Esto es nuevo para mí. Y que venga alguien te registre. Y intentar ayudarte. A ver, nos has dicho que no fuéramos al sitio que se iba a derrumbar. ¿Dónde está la peña? Igual para adentro de esa puerta. Ah, el extranjero. ¿Dónde ahora mismo? Estoy buscando a Tiberio Quinzo Crespo, también conocido como Quincio. ¿Sabes dónde está? No conozco a nadie que se llame Quincio. No sé si me lo creo. Así que permíteme que te explique algo. ¿Tú has visto que pintaste en vos? Venga, por orden del mismísimo emperador Neón. Voy a buscar y ejecutar al sectario Quincio por sus terribles crímenes contra el imperio. Esto no es el estereo que nos ha contado. No te están pagando en suficiente... Quincio es el jefe, ¿no? Así que si me dices la verdad, te dejaré vivir. Pero si mientes o obstruyes los asuntos del emperador de cualquier forma, te atravesaré el pecho con una flecha. ¿Por qué? Que le digas a Asencio que sus pistas se maleaba. ¿No por qué? ¿Lo has entendido? Te juro que no has estado entiendo. No has empezado con buen pie. Cuando te haga una pregunta, espero una respuesta. ¿Entendido? No. Entendido. No está siendo razonable. Gracias. Dime quiénes sois y qué es este lugar. No te pagan lo suficiente para haber venido aquí. No. Somos solo una pequeña comunidad de Asencio que llegaron aquí por el accidente. ¿Por qué no vas a saber que hoy vienes a verlo por ti mismo? Somos solo una pequeña comunidad de Asencio que llegaron aquí por el accidente. Una chica acaba de morir, por cierto. Un pequeño grupo. Me habían contado que Gince era un sectario, pero jamás pensé que sería tan necio como para llevarme hasta el corazón de su misteriosa secta. Muchos sufrirán por los pecados de uno solo. Me cago en Dios. What the fuck? What the fuck? Le están atacando, pero no le están haciendo nada. Me están atacando a mí. Sospecho que nos están dorando. O sea, es decir, que lo que estaba saliendo de dile a Malé que sospechas de Maléolo y tal y no sé cuántos. Maléolo, maldito Fatus, que no dijiste que todo era un engaño. Vale, han hecho las votaciones. Tenías razón. La votación es lo que jode todo. Nos van a convertir en oro. Mi sospecha es... No quiero ir al tártaro. Que mientras nosotros estábamos viendo al asesino, estaban sucediendo las elecciones. Sí, 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 sí. Wow. Sí que se mueve, sí. Sí. ¿Quién es Sencio? Uy, por aquí no. What the flying fuck? ¿Dónde estamos? Me he perdido. Sigue al magistrado. Bueno. Sigue al magistrado. Sencio es el jefe. O sea, el... Vale, vale. O sea, no Quincio. Vale. Si me estoy liando con Sencio y Quincio. No puedo entender por qué. Sigue, sigue. Sí, 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 sí. Mira, no... Que nos van a reiniciar el ciclo. ¿Dónde estamos? Pero aquí no hemos estado, ¿verdad? Muy inquietante. Muy inquietante. Sí, la verdad es que... Observa a través de sus ojos. De los ojos de las estatuas. ¿Por aquí? Ah, no había visto esta escalera. Trataré de guiarte. ¿Puedes observar a través de los ojos de las estatuas? No, no. ¿Cuáles son las mariposas? No me han dado la opción, amigo. Ay, coño. ¿He vuelto a perder una escalera? No, mal que esto no hagan tiempo. Dios, ten piedad. Au. Au. La estatua que te mata. Au. Au, mi vida. A ver, espalda. Bueno, yo me movería en zigzag. Au. Au. Igual sí que iba por tiempo. Sí, sí, bueno. Igual para esto era importante tener más vida. La siguiente te mata, creo. Es bastante probable. Bueno, se ha decidido. Vale. A ver. Bueno. Se ha generado un esqueleto. Porque se ha torrefactado para hacer el ritual. Consejo para comprar tu diario de misiones y tu inventario en cualquier momento. Igual lo que provoca... Looper. Loop through time once. Igual lo que provoca que nos doren a todos es sencillo haciendo el ritual. Me duele todo. En realidad, Proserpina. Conocimiento arqueológico. Un relieve en el que están representados un portal circular y Proserpina. La diosa romana del ciclo de la vida a la renovación. Su historia es desoladora. Se dice que la raptó Plutón y la forzó a casarse en contra de su voluntad. Reinterpretaciones modernas del mito han dado para un montón de webcomics buenísimos. Muy a tope. Muy a tope con el tema del mito de Proserpina barra Ataegina. Muy a tope. Muy a tope. Me duele la vida. Ah, no. Este es Sencio. No. No, este es Galería. Salve, ¿te importaría decirme quién eres y por qué le parece que hayas acabado de luchar contra un gladiador y hayas perdido? No. Me llamo Apacho. Ya hemos tenido esta conversación antes. No, no, no. Lo de las flechas en mi espalda es nuevo, ¿eh? Sí. No lo creo. No te había visto en mi vida. Tu nombre es Galería. Estás a punto de ofrecerte a llevarme a ver a Sencio. ¿Para qué me hable de la regla de oro? Vale. ¿Y cuándo bebí anoche, vaco? Uf, siento haberte mal estado. No pasa nada. Me tengo que ir. Ay, como parece que tienes prisa, deberías probar este artilúgico que ha fabricado. Me he esforzado mucho, but. ¿Qué? The fuck is... What? Manillar de tirolina. Un rudimental manillar de madera de una tirolina. What? Why? Pollo con polea. Pero escúchame, a ver, te quiero decir. A nosotros no nos habían dicho... Une la polea a la cuerda sobre el lago y agárrate al manillar. Si funciona, será más rápido que ir andando. Sigue. A nosotros no. No. Si no funciona, lo peor, ¿qué podría pasar? Es que te verás un chapudo en el lago. Todavía no has reunido nada suficiente para ponerlo a prueba yo mismo. Entonces, no sé... Espera. Pero no te preocupes, no hay peligro. Creo. Creo. Si no lo has probado, ¿cómo sabes que no hay peligro? Porque hay una cuerda. Sigue. No. Estaba hablando él. Me da igual. Te ha interrumpido él. No. Tengo que irme, vale, hasta luego. Venga, chao. Pues efectivamente hay una cuerda para la tirolina. Hemos completado cosas... En cuanto al puede ser, nada de esto... Ah, bueno, hemos completado la misión de correr. El dinero lo seguimos teniendo, o sea... No hemos perdido la gaza de pan que hemos robado, ni nada por el estilo. No me seguimos teniendo flechas. O sea, que es decir que no se nos vacía el inventario de vez en vez. Tenemos flechas... Ah, flechas en las heridas. Vale, yo estaba mirando una flecha. Tienes que hacerte chac y sacarte la del esternón. Nos hemos llevado la losa de piedra. Es que no viajamos en el tiempo. Es decir, nos caemos. Mira, ahí está la rueda esta en la que vienes al portal cuando termina el ciclo, ¿ves? O sea que básicamente te puedes tirar desde ahí para acá. Ah, y no pasas por los quince arqueros. ¿Había botón de correr? Todo depende de ti. ¿Y esa cuerda no te gustó? Sí, sí, se estaba... ¿Te acuerdas si había botón de correr? No. Ah, este es. A ver. ¿Cómo? Aquí. Suerte que hay un saquito. Oye, muy puertaventura, ¿eh? Entonces ahí vamos... No robes nada, no hagas daño a nadie. No, es evidente que quien sea que los que hubiera no tuvo tiempo de terminarlo. ¿De dónde vamos? Tenemos que ir, bueno, ciscando al mercado, supongo, para pillar las hierbas para salvarle la vida a la chica. Ah, cierto. Quiero un pa. Ah, pero entonces eso es lo que igual podemos... Ah, ¿te acuerdas cuál era? ¿Una espina en la pata? No. Están las puertas cerradas, la vida cerrada... Este. Este, venga. Este. Seguir, marcada. Venga. Vaya. Trataré de guiarte. Soy muy peso. Ah, pues... Pues este no estaba cuando... No, se ha hecho de noche. Escucha con sus oídos. Salve y te doy la bienvenida a nuestra pequeña parte bucólica del imperio. Me llamo Bersi. ¿Pero vosotros sabéis que soy solo 23? ¿Cuál es tu historia? ¿Prefieres a cómo me ha acabado aquí? Es una larga historia. Oigámoslo. De acuerdo. Bueno, verás. Me dedico a conseguir objetos únicos y preciosos de los enemigos de Roma. Ya tú sabes. Principalmente esculturas, carrones y algún que otro esclavo. Alcanza un magnífico precio que te cagas. Me hice con una pequeña tienda en Roma, justo al lado del foro. Pasaba mucha gente por allí y estaba cerca de los muelles. Me vino bien estar allí. Hace siete meses, la mitad de Romar, que llamas... Un tal Nerón. Todos los que no pudieron ir hacia las salidas, corrieron hacia el río con la intención de escapar en una marcación. Así que coloco mis monedas y unos carrones y ningún malón en la carretera. Le dije a mi esclava más leal y joven, cuyo nombre era Alcanza, que la empujara por mí. Porque soy tremendo, hijo de puta. Ahora no hablas de, pero el cabrón. Bajando el río me hablo tras de Romar a puta de la gente, dándole la mala vuelta continuamente para asegurarme de... Sigue hablando rápido. No obstante, para mi sorpresa lo conseguimos y veo que se llena la barcaza y que está tan llena que así se hunde. Pero el capitán estaba dispuesto a aceptarme en una de esas que me disponga a embarcar y entonces me pone la mano en el pecho y me dice... Joder, el narrador. No, hay mucho peso ya. Habla carretada a la chica. Así que hice lo que habría hecho cualquiera. Dejad a la chica, hijo de puta. Has elegido a la chica. ¿Has elegido tú la carretilla? No hay opciones. ¿La chica? ¿No me has oído? ¿Todas mis pertenencias? Hola, chica. Bueno, siempre he podido comprarme una nueva estrada si te doy una que tenía. No estaba entendiendo las preguntas. Así que puse mi mano en el carro y supongo que se dio cuenta de lo que estaba pasando. Porque esos bonitos ojos negros suyos se abrieron de par en par. Y con un movimiento rápido lo tira todo el tíber. Había entendido que los dos eran plan... Elegiste dejar a la chica, elegiste quedarte... No, lo estaba entendiendo todo mal. Perdón. Así que te la llevaste contigo. No, me zambullé tras él, por supuesto. Es que no me prestas atención. Era una maldita fortuna. Supongo que me he dado un golpe en la cabeza o algo, pero deja de ver. Cuando volví en sí, me lavé en un río cercano. Mi única posición era una moneda de plata. Quedé inconsciente en el río. Mis condolencias. Así que cuando me desperté, me lavé en un río cercano. El mismo en el que me había caído, asumo. Bueno, pero esto es como beber un vaso de agua y luego enjuagarlo con agua. Pues, a ver... Efectivamente. El agua que pones para limpiar limpia más que el agua que pones para beber. Mis condolencias porque queremos caerle bien. No sé si te has fijado, pero ya nos ha dicho que le podemos mencionar a Equisia el río. Es decir, nos hacía falta que tres personas distintas nos mencionaran un río para poder decirle que era un río. ¿A quién? A Equisia. Vale, sí. Es que la esclava se llamaba Cancia y así un poco... No puedo entender. Mis condolencias. Porque queremos caerle bien por ahora. Sí, sí. Gracias. Pero resulta que puede que haya sido un golpe de suerte, porque este lugar es un tesoro oculto. Ni tan oculto. Ajá. Mira a tu alrededor. Aquí hay más oro que en el tesoro de Roma. Ojalá pudiera ver cómo salir de aquí. ¿Ves lo que te decía de que el oro es valioso por sí mismo? ¿Sabes cómo salir de aquí? Acabas de decir que no, pero... Vale, vale. Me temo a que no. Si es muy urgente, he oído que Aurelia, la tabernera, dice que sabe cómo salir de aquí. Pero yo no me fiaría mucho. Porque no estáis todos hablando con la... Algunas personas de este lugar son un poco sombrías, para mi gusto. Creo que es shady en inglés. En serio, no me había dado cuenta. Sí, hay que tener cuidado. Pero tienes el apoyo del viejo desio. ¿Qué opinas de la regla de oro? Es terrible para la inflación. No hay tanto oro por ahí suelto que no tiene ningún valor. Al menos aquí abajo. La inflación, tío. Por supuesto, tengo una idea para amasar una verdadera fortuna, pero necesito un arco. Un simple arco compuesto. ¿Qué quieres un arco? He rebuscado por toda la ciudad, arriba y abajo, y no ha habido suerte. No obstante, si encuentras uno, tráemelo y hablamos. Hay árboles. Y tenéis cuerdas. O sea, no será un arco de la hostia, pero algo podréis hacer. No sé, ¿para qué quiere el arco? Igual necesita que esté turbo calibrado. Igual necesita un arco de francotirador. ¿No ha prohibido el magistrado de las armas? Ah, bueno, en teoría sí, pero eso significa que tenemos que ir con disqueción. ¡Ajá! Veré, ¿qué puedo hacer? Muchas gracias. Y un besico. ¿A quién vas a votar? Ah, ma... 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 Lolo. Me oyo. Me oyo. Sencio ni siquiera fue capaz de proteger a su hija. ¿Cómo podemos esperar que nos mantenga a salvo? Eh... Otra cosa es eso. De duda. Necesito la resina de Silvio. Por supuesto. A cambio, solo pido un precio justo de mil denarios. Ah, o sea, no es solo a la médico que quiere estafar. O sea, lo hace como cualquiera. Eh... ¿Cómo voy a conseguir mil denarios? Eso no es de mi incumbencia. Pero si consigues un trabajo, te esfuerzas y ahorras, podrás conseguirlo en, digamos, unos cinco años. No voy a repetir el día. 365 por 5. No tengo esa cantidad de dinero. Muy bien. Quizá te interese algo dentro de tu presupuesto. Ah, ok. Tengo que irme. Roma. Ya está, pues. Estoy pensando, si vas ahora detrás del templo, detrás del palacio, donde estaba el saco de 45 monedas, ¿estará todavía el saco de 45 monedas? Probablemente. Estaba... Sí, allí a la izquierda y detrás del palacio. Está por ahí. Lo que estoy pensando es que en el momento de la votación se ha ido todo el mundo, así que venimos, robamos la resina y cuando reiniciemos el bucle... Ya tenemos, pues puede ser. Ah, no está detrás, está encima. Pues ahora tenemos 45 más. 90. 91. Sí. Pues, pues eso. 365 por 5 años. Ha dicho Deseo que cuando despertó solo tenía una moneda de plata. Nosotros también, de hecho, ahora que lo dices. Sí. Lo de que podemos hablar con la señora. Esto es un cambio, sí. Doy la bienvenida, viajante de tierras lejanas. Sí, habla con él, sí, total. Saludos, me llamo George. Yo me alegra ver a otra persona extranjera entre nosotros. Tú y yo tenemos que apoyarnos mutuamente. Ajá. Debo decirte que tu atuendo es extraordinario. Todavía no he visto como... Si no, como el tuyo, que parece hecho de Play Doh blanco. Botas de cuero en lugar de sandalias. Pantalones con un cosido milimétrico y con un diseño muy curioso. He viajado por lejanas rutas de comercio, desde los mercados de Damasco hasta las granjas de la India. Nunca había visto a alguien vestido como tú. Dime, ¿de qué exótico lugar del mundo provienes? A ver... Yo puedo provenir de un sitio, pero las ropas provenen de varios países distintos. Soy de más allá de los confines del mundo conocido y estoy made in Vietnam. Entonces te dedicas a explorar, como yo. Maravilloso. Seguro que tienes montones de historias que compartir. Me muero por escucharlas. Se va a hacer de noche, vamos a morir todos, pero vale. Tendremos mucho tiempo para conocernos. Por lo pronto, ¿necesitas ayuda? Sé que no te hace falta ropa, pero ¿necesitas información? Sí. Sí, es algo que es necesario en este mundo. Porque algunos hablan tan rápido y otros tan lentos. ¿Cuál es tu historia? ¿Mi historia? Qué amable por preguntar. Soy un sastre y tengo mi humilde tienda en el foro. Que es aquí. ¿Por qué montas una sastrería en este lugar? Más bien, ¿quieres decir, con toda la confusión y el horror de la regla de oro, así como los pocos clientes que tienes, para qué montas una sastrería? Y sobre todo, porque parece que tu ropa está hecha de Play Doh. Sí, más o menos. Te lo voy a decir. Precisamente debido a la regla de oro. Quiero recordarles a mis amigos que es importante tener muy buen aspecto. Porque igual incumple la... Yo creo que cuantas más costumbres conservemos aquí abajo. Y cuanto más podamos preservar una apariencia de normalidad, más posibilidades tendremos de salvar el cuello. ¿No estás de acuerdo? O sea, que igual ir mal vestido es romper la regla de oro. Yo estoy pensando que esto se parece mucho a lo de las madres que te dicen ponte calzoncillos limpios y vas a salir, no sé, que te atropelle un coche y te pille la ambulancia con los calzoncillos sucios. Es muy sencillo. Supongo. Ah, también hay otra razón. Me aburro. Si todos terminamos como estatuas doradas que admirarán las generaciones futuras, no sé tú, pero a mí me gustaría tener el mejor aspecto posible. ¡Zoro! ¡Rorrono a Zoro! Pragmatismo. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Buena pregunta. Muy buena pregunta. De hecho, hoy me encantaría respondértela, pero no lo recuerdo con claridad. Joder, macho, tío. Es que ni uno, ¿eh? Es que esto de tener amnesia es que se ha puesto de moda. ¿Por qué no me cuentas lo que recuerdas? Recuerdo que acabo de ir a Roma a vender una extraordinaria selección de artículos y ahogado en monedas decidí celebrar mi éxito. Todos tenían mucho dinero cuando murieron. Alquilé una prestigiosa villa junto al Tiber, invité a algunas amistades selectas. Cayeron al río, no murí. Y nos empezamos a abrir paso entre el vino más exquisito que se podía comprar con el dinero, que era mucho, de hecho. Pero vamos a ver. He tenido visiones y me despertaba en lugares extraños antes hasta que he acabado el desnudo en las arenas del desierto más de una vez, pero nada es comparable con esto. ¿Por qué se esfuerzan tanto en ser unos capullos, todos ellos? Pero este hombre solo tiene dinero y solo gasta, así tampoco ha hecho nada malo. Esta vez recuerdo que la gente gritaba, se caía en un vacío tan vacuo como el tiempo antes de la creación, tratando de respirar y después... nada. Ajá. Cuando recuperé mis facultades, estaba tirado desnudo junto a la orilla del Tiber, sobre los dioses a cuántos kilómetros de mi villa. Ya vio a la señora. ¿Entonces bajaste flotando por el Tiber? Me parece que te has pasado un poco. En efecto. Tuve suerte de llevar un poco de peso extra. Creo que eso me mantuvo a flote. Esto no tiene sentido. De todas formas, parece que una desconocida benevolente me ha rescatado y me ha resucitado. Fui a buscar fuego para el campamento, me tope con una cueva, descubrí la trampilla del templo y aquí estoy. Claro. Claro, claro. Vaya, es nada. Bien, bien, bien. Sí, sí. Me desperté desnudo, por suerte llevaba peso extra. Que está gordo. Ah. Que no está gordo, pero bueno. No, no está. Que tiene flotadores naturales. Vale. Para mí eso es natural. ¿Sabes cómo salir de aquí? Shhh. No hables tan alto. ¿A qué juegas? Perdona, he dicho algo malo. ¿Acaso nadie te ha explicado lo que pasó la última vez? ¿La última vez qué? ¿El último intento? ¿Eh? Entonces supongo que me tocará encargarme a mí. Es una larga historia. Bueno, ¿por qué todo el mundo tiene largas historias? Igual para que no te consuma tiempo. ¿Por qué no me lo cuentas? Por supuesto, la primera pregunta que nos hacemos al llegar es cómo escapamos de aquí. Al fin y al cabo es natural. Sí, sí lo es. Lo es, lo es, lo es bastante que os preguntéis eso. Y escalar la pared agrietada es imposible porque es demasiado empinada y está demasiado alto y es muy pared. Es muy cansado. Pero como bien dicen, si el viento no funciona, utiliza los remos y la segunda opción es irnos por donde vinimos. Por el agujero que hay sobre la casa de baños. Que es más fácil de escalar porque es una pared lisa. Bueno, el agujero es bastante alto, pero si alguien consigue la suficiente madera, se podría construir una escalera y subir para escapar. ¿Y pitones? Eh, ¿por qué no lo ha hecho nadie todavía? ¡Puedo hacerlo! Saca el martillo, hombre, quito al fondo. I can fix it. Ya lo han hecho, iba a explicarlo ahora. ¡Déjame hablar! Unos hombres habilidosos que vivían aquí hace años lo intentaron. ¿Cómo sabes eso? Entonces decían, ya no registro su intento de huida para la posteridad, por desgracia, en cuanto comenzaron a llevar la primera escalera por el pasillo. Oyeron que una voz divina hacía temblar toda la ciudad y ahí es donde acaba la historia, trágicamente. Pues aquí estamos, llevando la escalera. Pesa un huevo, no creas. Así que resulta que el mero intento de escapar significa invocar la ira del dios de supervisar este lugar y por eso digo yo que es mejor no hablar de ello en voz alta. Pesa un huevo esta escalera. ¡Ay! Bueno, no pasa nada. ¡Ay! Me están apuñalando. Un escalón, dos escalón, tres escalón. Oye, estoy oyendo a... Chicos, chicos, estoy escribiendo. ¿Oíais una voz? Les pregunto a mis amigos. Dicen que sí, también están oyendo una voz. Todos estamos oyendo una voz. Parece que es una voz divina que nos amenaza. ¿No puedo mover los pies? ¡Ay! ¡Duele mucho! Este señor encontró una estatua así. Y las notas, que si están hechas de oro, se leían bien. Se leían bien. Vale, gracias. ¿Qué opinas de la regla de oro? Ah, sí. Muchos sufrirán por los pecados de uno solo. Como griego, esto no es ninguna novedad. Es la forma de actuar de nuestros dioses. Sí, y los romanos nos han copiado los deberes y luego el cristianismo le copiará los deberes. ¿Por qué dices eso? ¿No has escuchado la historia del dios Hades? Fue el primero en aprender esta terrible lección cuando secuestró a Perséfone y la encerró en el inframundo. Me suena de algo. Me suena de algo esta historia. Ajá, ajá, ajá. Pero serpina, sí. Cuando Demeter, la madre de Perséfone, se encaró de esto, no castigó a Hades, el culpable. No, es... En lugar de eso, cambió el clima de la tierra para que fuera caliente y seco. No creció nada, el grano se convirtió en paja habana y los ríos se secaron. Me suena. Sí, sí. Miles de personas inocentes murieron hasta que al final los otros dioses se vieron obligados a actuar por temor a quedarse sin devotos. Sí, conocemos las reglas, siempre ha sido así. La regla de ahora simplemente la ha sacado a la luz. O sea, tenemos eso, que una persona o grupo de personas hace algo, entonces otro grupo de personas dice Nos parece mal, vamos a matar a toda esta gente de aquí al lado. Y no vamos a parar hasta que alguien más poderoso haga un juicio o algo por el estilo y decida que lo que estamos haciendo está mal. Podríamos ponerle un nombre incluso. Vamos a ponernos aquí políticos. No vamos a llamar genocidio un genocidio. No, no. Georgio, se llama Georgio. ¿Qué podemos hacer al respecto? Oye, este juego se llama The Forchuted City, pero francamente se tendría que llamar Dioses. ¡Qué hijos de puta City! ¡Zor Loban Thunder! Si queremos sobrevivir creo que todos debemos prestar atención a las sabias palabras de Tales de Mileto, el primero de los sabios griegos. ¿Qué dijo? Ese nombre me suena. Evita hacer aquello que criticarías a otros. Ojo, eh. Sí, no les hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciera a ti. Es más fácil decirlo que hacerlo. Lamentablemente creo que tienes razón. Porque aunque el 90% de nosotros adoptemos ese principio no será suficiente. No, incluso el 99%. Por desgracia... No, que sí, que son 23 el 99%. Por desgracia, da igual cuando intentemos protegernos el trabajo de toda una vida que hace la gente buena, se puede ver deshecho en un instante por culpa de un acto egoísta. Ese sistema ético no está bien entonces. No, 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 no. Menuda visión más pesimista de las cosas. No. No todo es malo. ¿Por qué es esta fragilidad la que hace que la vida tenga valor? Las pelotas. La muerte es la que nos hace valorar la vida. Las pelotas. Cambiando de tema hay algo que opino sobre la regla de oro. El que tengo aquí colgando. Aunque tienen unas puestas fulestas inquietantes, las estratos doradas son unos modelos magníficos para mis plantas de ropa. ¿No crees? Oye, ¿qué os pasa? Que de vez en cuando vais como con un diálogo coherente y hacéis clic y metéis... Porque no es tan bien. ¿Cómo se llama? El cabin fever. Sí. Que son 23, pero siendo 23 es como si estuvieran solos prácticamente. Yo tengo la teoría de que igual, hear me out, existe una neurona, ¿vale? Una neurona, pero esa neurona es un recurso compartido. Entonces, cuando la necesitan usar, se la descargan, la usan y la devuelven. Tenemos que encontrar el trayectorio de la neurona y hablar con la gente en ese orden específico. Porque va haciendo así. Y entonces, cuando la neurona les abandona, se nota porque están en plan de... Los dioses filosóficamente podríamos decir que... ¡Ay, qué bonito día hace! ¿A quién vas a votar? A meollo. Es toda una encrucijada. Pero tras haberlo reflexionado, no. No me agrada pensar en hacer otra visita a Domicio si voto como no es debido. ¿Puedo hacer algo para cambiarlo? ¿Sos el médico? No, el gladiador. Que el gladiador le va a curtir la de hostias y no vota a meollo. Vale, vale. Entonces la visita te la hace Domicio, no tú a él. Igual va a su casa a arreglarle las tiras de cuero que lleva el poncho. Y le pega. ¿Puedo hacer algo para cambiarlo? ¡Dame una quest! ¡Dame una quest! ¿Puedo hacer algo para cambiarlo? No se me viene a la cabeza, la verdad. Si el tema está en que yo ahora... Bueno, a ver. Sabemos que la votación lleva a la muerte. No sabemos si es que gane meollo. No, no, no. Mi teoría es... Votar, votar es lo que rompe la regla de oro. Lo provoca Asencio haciendo el ritual para que no le quiten el poder. Ah... Es mi teoría ahora mismo. ¿Está basada en algo? No. En mi poco respeto hacia los militares. Pero... Vale. Por eso lo de sigue Asencio... Igual, si estamos en la votación, le vemos que cuando pierde sale corriendo. Pues puede ser. Ah... Espero que volvamos a vernos pronto. Creo que el juego intentaba enseñarnos una escena guapa así... Vete a ella a ver qué se hace desde el chico. Cuando las votaciones y nosotros estábamos demasiado ocupados hablando con el señor de... Bueno, y con la chica a la que se le cayó un edificio encima. Pecator. Nueva película de Arnold Schwarzenegger. Virgilio. Qué chiquito la calzada, más bien. ¿Has visto mi ropa? Es preciosa, ¿verdad? Es la única con color. ¡Ah, el nuevo! Salve y te doy la bienvenida a nuestra pequeña comunidad. Como la gente suele tener problemas para pronunciar mi nombre, me puedes llamar Virgilio. ¿Cuál es tu nombre? ¿Eres un alien tú también? Porque tienes cara de alien. ¿Cuál es tu historia, Virgilio Bonico? Igual es ese su nombre. Bueno, me dedico a la arquitectura. O al menos así era cuando vivía en Roma. Posiblemente sea un término demasiado ostentoso para describir lo que estoy haciendo aquí. Limpiar las paredes. Paredes. Ayudar con las reparaciones e intentar que los edificios antiguos se le caigan a... Pero probablemente no quieras oír nada sobre la ingeniosa arquitectura ni la misteriosa historia de este lugar. ¡Hemos encontrado culpable! Pero... ¿Ha habido problema con la traducción ahí? Sí, sí, sí. Le faltó un no. Es decir, no creo... Llámame optimista, pero yo no creo que este chico haya confesado un asesinato así... No lo ha cometido todavía. Ahí tracatra... Lo está planeando. No creo que este chico haya confesado que va a cometer un asesinato así tracatra a una persona que literal acaba de conocer. Cuéntame sobre la arquitectura. ¿Qué sabes de la arquitectura? ¿Puedes hacer que exploten los tejados? Dale. Con mucho gusto. Personalmente, lo que me gusta más de este lugar son los acueductos y esa serie de arcos contiguos. Son un hito ingenioso de la ingeniería romana con una finalidad en mi práctica. Cogen agua potable que sale de la ciudad y la distribuyen por el desfiladero. ¿Para regar qué? Ni puñetera idea. Bueno, tiene un huertito. Se canaliza por debajo del palacio hacia un aljibe bajo el gran templo. Parte va otro aljibe que hay bajo las villas. Ya. Ojo del palacio. Y el resto se canaliza a través del santuario de Proserpina y allí se llena el lago. Así podemos pescar y cultivar. O sea, que tenemos que entrar por las alcantarillas. Yup. Si transportan el agua hasta la ciudad, ¿podemos utilizarlos para escapar? ¡Eh! No les da tanto. El mero hecho de hablar de ello podría hacer que los dientes se enfurezcan, por lo que sabemos. Y limpiar las paredes podría hacer que los dientes se enfurrican. Igual no digo que sea imposible, tendrías que encontrar la forma de entrar. Así que, por favor, hazlo con discreción. Que no te vean los dioses. Si fueran omniscientes o algo. ¿Cuánto vemos sobre la historia de la ciudad? ¡Me alegra que preguntes! Algunos de estos templos fueron construidos hace cientos de años. Lo que significa que los romanos llevan aquí, como mínimo, ese tiempo. ¿Como mínimo? ¿Piensas mucho en el Emperio Romano? No obstante, hay algo que no me cuadra. El santuario más antiguo de esta avenida no es romano, sino griego. ¡Pum, pum! ¿No es habitual que nos lo pongas con piel en arte y la arquitectura de Grecia? A veces... A veces disimulo. A veces cero chill. ¿Esto no es normal? A veces me da todo. ¿No lo hacéis siempre? Bueno, sí... A ver... ¡Caso resuelto! No podría significar que hubo griegos viviendo y rezando por aquí antes de que llegasen los romanos. Lo que hace que me pregunte lo siguiente. Voy a cambiar de tema a uno que me interesa más. ¿Quién construiría en realidad este lugar? ¿Es posible que sea mucho más antiguo de lo que imaginamos? ¿Entonces por qué yo estoy aquí ahora? Porque es... Ojalá hubiera una forma de hablar con la gente que llegó a este lugar antes que nosotros. Menudas historias contarían. Porque... A ver, esto es importante. Voy a esperar a que termine para... Ahora... Porque la idea de... No, 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 no. Si mi civilización no ha construido esto, no pueden haberlo hecho los de antes. Han sido gente de mucho antes, probablemente, con una tecnología hiper avanzada, y esa civilización ha desaparecido bajo el mar, porque es imposible que si yo no sé cómo se ha hecho esto, los de antes lo supieran. Es imposible. ¿Una transistencial? No. Sí, ¿qué? Entonces, ¿por qué si hubo una ciudad griega y luego evolucionó a romana, esto no ha evolucionado a época actual? ¿Por qué se quedó en romana? Porque ellos no viajan en el tiempo. ¿Pero yo por qué he viajado? Pues yo qué sé. Pues eso. Porque caen. Pues eso. Esto ya lo descubriremos al final, ¿o no? A ver, cuéntame más sobre el templo del risco. ¿Te refieres a gran templo? Está rodeado del misterio. Y envuelto en un enigma. Dada su llamativa posición, mirando hacia nosotros, está claro que quienquiera que lo construyese pensó que era el templo más importante de la ciudad. Sí. Si tú me dices que está mirando para acá. Por desgracia, alguien se esforzó para que no se conociese su finalidad. Es donde está el portal. Sí. Verás, por lo general, los templos están dedicados a una era concreta, como Proserpina, Diana o Apolo. Habitualmente esa idea es evidente. No obstante, en este caso es desconocida. El mural que haya, Proserpina específicamente, no nos indica nada. Pero entonces tiene que ser otro templo distinto. Ah, sí. Hay un obelisco en la parte delantera que probablemente llevase el nombre de esa idea desconocida. Pero parece que algún bárbaro lo ha desfigurado. Sí, se tenía que estar refiriendo a otra cosa. Y es evidente que no podemos entrar porque está más cerrado que el templo de Saturno de Roma. Y eso que allí está la tesorería. Así que todos nos preguntamos, ¿a qué dios está dedicado este templo? ¿Podría ser el responsable de la regla de oro? A ver, a menos que alguien averigüe la manera de entrar, supongo que nunca lo sabremos. O sea, ¿está cerrado el palacio o está cerrado el templo? Yo, personalmente, fuera vosotros, seguiría el magnífico ejemplo de la gente que hacía escaleras y estaría todo el puto rato como con una grabadora pero con un lápiz. Diciendo todo lo que haces. ¡Oh, no! ¡Los dioses! Pues los que vengan luego verán esto y dirán, bueno, a ver, vamos a hacer un... Vamos a triangular, ¿qué estaba haciendo todo el mundo en este momento? O un bucle temporal, eso también sirve. Fake, porque durante la pandemia no estabas por todas partes corriendo con una grabadora desde que describiendo lo que hacías. Lo que tú sepas. Que hay un podcast de tu vida. Pues aquí estoy. En casa. Voy a leer algo. Estoy leyendo. Como Twitter al principio. Como mi diario estar por casa. Twitter es bastante mejor que eso. Diario estar por casa, que podéis conseguir la versión digital online. De hecho, sí, está en mi tienda y si no os apetece pasaros por mi tienda, está en mi perfil de itch.io. Ya pondremos los enlaces, pondremos los enlaces, ¿verdad? Si me los pasas. Y ahora vamos a hablar de otra cosa. Por supuesto. Todo esto ha sido solo, ¿cuál es tu historia? Madre mía. ¿Sabes cómo salir de aquí? No creerías. No te creerías lo mucho que me hacen esta pregunta, me robas. Pero te voy a decir lo mismo que le digo al resto. Hay sitios peores donde acabar tus días. Es probable que pases algunas noches sin dormir pensando en la regla de oro. Y bajo la tiranía de ese gilipollas. No obstante cuando te acostumbras al miedo, no es tan malo saber que cualquier decisión puede costártelo todo. Tampoco es nada nuevo para mí. ¡Ja, ja, ja! Estoy tranquilísimo. ¡Ja, ja, ja! ¿A qué te refieres? Quiero decir que crecí en la tribu Batabi, en Novio Magus, al norte, lejos de aquí. Y aprendí a esperar un poco de hostilidad. Historia. No eran tan tolerantes como los romanos. ¿Por qué tú diseñas como si fueras un americano que ha caído aquí? Yo creo que es por el pelo. O sea que se quita la camiseta, tiene la S de Superman y me lo creo. ¿Qué opinas sobre la regla de oro? Hay quien dirá que es divino, hecho por los dioses, vacío que no tiene nada adentro, pero yo no lo tengo claro. A mí me parece lleno de fallos, como si fuera evidente que es humanos. O sea, no hay absolutamente ninguna explicación. Está ahí puesto y la gente espera que esto funcione. Es decir, cuando lleves un tiempo aquí, te darás cuenta de que la gente le hace cosas que te resultaran inadecuadas. Pero no parece importarle a este supuesto dios. No, como evitar que le den medicinas a alguien que esté muriendo, envenenar a gente, lo cual significa una de dos. O que no sabe distinguir entre bien o mal, o que este dios desconocido desconoce dicha diferencia. Y tenga la certeza de conocer la diferencia. ¿Y tú? ¿No tienes esa certeza? Esto es un detalle importante. Interesante. Igual no es. Eso creo, sí. Solo sé que no sé nada. Bien, entonces espero que estés de acuerdo con que solo hay dos formas de lidiar con gobernantes injustos. Y yo tiro. Lo primero es marcharse de aquí. Lo segundo, destituir al gobernante. Y creo que marcharse de aquí no es una opción. ¿Estamos hablando de destronar a un dios? No, creo que estaba hablando de botar a meullos. Ah. ¿Cómo se quita un dios del poder? Ah, pues no. Tenías toda la razón en el mundo. Buena pregunta. Será mejor que no diga nada más, pero espero que te sirva para reflexionar. Es uno de los cristianos. ¿Eres uno de los cristianos? Pues tendría sentido. Estás teniendo una montaña rosa emocional. He visto el grafitti. ¿Qué significa? Ah, eso significa que alguien piensa que he pecado y que voy a romper... Ah, que esto es tu casa. Y que va a romper la regla de oro. ¿Por qué opina alguien? Eso. Oye, noche no da malo. Eso es lo que piensas. Hay alguien que tiene un problema con que prefiera estar con hombres. No es cristiano. Bueno, no sé. Vale, ya veo. Bueno, sí. O sea, me pregunto qué opina el juego de esta respuesta, porque yo creo que es la correcta. Cuando te creas en el norte como yo, que me crié en la ciudad de Noviomagus, esperas cierta hostilidad. Los batavos no son conocidos por su tolerancia. Ya nos has dicho todo de menos, ¿eh, Bonico? Sí. He visto suficientes amigos asesinados y expulsados para saber el coste de no guardar tus asuntos personales para ti. Así que oculté mi verdadero yo por... ¿cuánto tiempo? Casi 10 años. Iba con pies de plomo, con lo que decía y a dónde miraba. Pero ese tipo de miedo es de los que se te comen por dentro. Hasta que la vida no vale más que aquello que te aterra. Pero, en cambio, ni qué decir tiene que, desde que vivo en el inframundo, lejos del mundo conocido, con un nombre nuevo. Mi amplitud de miras no les gustó demasiado a los iluminados de los batavos. ¿Siento oír eso? Pero es mucho mejor vivir aquí sin dormir, con el terror de no saber lo que es la regla de oro. Mira, sabemos que... No, 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 o sea, que una mejora será... Pero a ver... Serguei no triggeré a la regla de oro. Eso está bien. Muy amable por decirlo, pero no hace falta. Sea como fuere, los romanos son mucho más comprensivos, y por eso puedo ser quien soy estando con ellos. ¿Y entonces por qué te insultan? O al menos pensaba que si era el caso. Parece que me equivocaba. ¿Sabes quién es el autor del grafiti? No solo son grafitis, también tengo una colección de notas escritas a mano. Pasa, pasa. Pasa. Lo raro es que me guardo mis resultados privados para mí mismo. Nunca me han interesado los hombres de por aquí. No son mi tipo. Así que no estoy seguro de qué he podido hacer para molestar a esa persona. Vale. Yo diría que posiblemente sea de uno de los miembros de la secta. Entonces no es cristiano. Cristianos son los otros. O sea... O igual hay una secta aparte del cristianismo. Pues igual. A ver. Lo de la secta del cristianismo es perfectamente válido. En donde estaba, escondí que era gay porque si no me mataban. Pero he venido aquí y no me interesa absolutamente ninguno de estos hombres. Pero saben que soy gay. Sí. Bueno, supongo que ha salido el tema. Claro, no. Puede pasar. O alguien le ha dicho, mira qué par de tetas. Y él ha dicho, not my jam. Sí, supongo. Pues ya está. Vale. ¿Miembros de una secta? ¿Qué grupo más raro? Insisten en que solo hay un dios y que él considera que soy de naturaleza pecaminosa. ¿Te lo podés creer? A ver, no puedo creer que crean eso. Entonces el arquero viene a matar a Kencio, que debe ser el líder de la secta cristiana. Si hay alguno de esos por aquí, no van a admitirlo. No desde que supuestamente quemaron media Roma el año pasado y después se escondieron. ¿No fue Nerón eso? Creo que Nerón culpó a los cristianos. Todo lo que sé es que si esta se amenaza y en el momento mi admirador secreto termina por rosarse de la raya y romperá la regla de oro. Eso es lo que te preocupa. Ah, bueno, seguro que se arreglará solo. Deja que investigue. ¿Qué? ¿En serio? No me lo esperaba. Pero gracias. Siempre es un placer conocer a alguien tan altruista. De nada. Me alegro de que llegases cuando lo hiciste. Yo empezaría por averiguar quiénes son los mismos de la secta. O puedes preguntar a los mercaderes de por aquí. Oh, Dios mío. Alguien que viva o trabaja en el foro ha tenido que ver algo. Ya podemos preguntar a Sastre. Pero si los encuentras, no les hagas daño, les humilles. Sospecho que solo están confusos. Bueno, tengo opiniones. Veré qué puedo hacer. Interrogan los mercaderes del foro para conseguir pistas sobre el admirador secreto de Virgilio. ¿Quién más a votar? Bueno, me ojo habla de suavizar algunas de las restricciones de este lugar. Y aunque no ha sido muy preciso, al menos tiene un proyecto. Voy a hacer que vivir aquí sea mejor. ¿Cómo? Haciéndolo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Votamos! ¿Y qué ha hecho Sencio? Sencio ha dicho... Durante dos minutos y medio de speech. ¿Puedo hacer algo para cambiarlo? No me da la opción. Mi voto no está a la venta, si eso es lo que estás preguntando. Tengo que irme. Un placer hablar contigo. Estaba bien tener un reloj. El reloj es que tendríamos que parar ya. Sí. Estaba preguntándome... ¿El templo lo podemos... O sea, no es esto. Esto es el castillo. ¿No es eso de ahí? ¿No es eso de ahí? ¿No es eso de ahí? No hay nada en esta pared, ¿no? Eso no es... Eso es donde... De ahí es donde salió el arquero, de hecho. ¿Y si vas ahora? ¿Qué hay? La sacerdotisa. Eso es... ¡Va! Ayuda, tienes que hacer algo. Oh. O sea, es lo mismo, pero no es la hora de... No. ¿Sabes quién está amenazando a Virgilio? ¿Los días? ¿En serio? ¿Es una emergencia? ¿Vas a ayudarme o no? Me pondré a ello. Gracias. Es que por aquí hay algún sitio. Tengo que esconderme. Búscame en el santuario vacío cuando haya terminado. ¡No! No entres ahí. No entres ahí. ¿Cómo? ¿Por qué? Tú confía en mí. Bueno, vale. Ven a buscarme mi panadería. Ten cuidado. Save Fabia's life. Pues vale. Pero ya está bien. No hace falta volver a hacerlo. Que entramos aquí y nos matamos nosotros. Tú, escúchame. Quería ver el techo simplemente. Curioso. Cuidado, el santuario se puede remover en cualquier momento. Fabia, eres tonta. ¿Qué? ¿Tú crees que...? O sea, es entrar... Yo creía que era un momento concreto. Pero no, parece que cuando pisas eso, se cae. Bueno, esperamos que os haya gustado el capítulo y que volváis la semana que viene a ver si... Si nos pasa igual nos matan. Que no sabemos lo que va a pasar. Así que... Hasta la próxima. Adiós. Chao. Chao. A ver, es tontísimo.